Buenos días, seguidores del universo. Nos encontramos afuera del Centro de Privación de Libertad Zona Locho, más conocido como la cárcel regional, aquí a unos 500 metros de la penitenciaría del litoral, donde desde temprano llegaron al menos 4.000 uniformados, 2.000 policías y 2.000 militares para realizar una operación, un control, y vamos a mostrarles un poquito lo decomisado. A esta hora están sacando frigoríficos, refrigeradoras, hieleras, televisores, aires acondicionados. Esto es lo que se encontró en las celdas de esta cárcel regional de mediana seguridad, donde están algunos peligrosos, privados de libertad, hay incluso una cocina industrial. Ustedes pueden ver licor, algunas botellas de licor fueron encontradas, ventiladores, cocinas. Lo que ustedes ven ahí es un frigorífico para las botellas de licor. También hay acondicionadores de aire. Sabemos también que dentro de esta intervención, pues también encontraron perros e incluso tortugas. Algunas que eran usadas como mascotas, pues las tenían dentro de la cárcel regional, los privados de libertad. Nosotros en pocos minutos vamos a subir a la web del diario una nota completa sobre lo hallado en esta intervención, este sábado 12 de agosto aquí en la cárcel regional. Aún la policía se encuentra adentro, hay al menos 2.000 militares que todavía están revisando celda por celda, pabellón por pabellón, pues esta cárcel en busca de paletas con armas, municiones, drogas, celulares. Los invito a seguir en la web del Universo. Ya tenemos algunas notas de lo que ha sido la intervención de esta mañana aquí en la cárcel regional. En pocos minutos vamos a subir más información.